Esto no me gusta tanto, digamos que Como que la palanca Esta palanca de freno no va acorde con el tipo de este moto Esto vendría más como para una moto GS Una moto adventure, no para una moto naked Hola que tal amigos de motomoteros, si señores BMW Terminada en 53 Ay que casualidad, unos guantes allá Conectamos Testeo He aquí BMG310R Corre el intro y entra video Bueno Luis ya la sacamos del parqueadero Como lo pueden ver, yo creo que usted está esperando mucho este test drive Porque mi moto de diario es una Z250 Y vamos a ver que diferencias hay en cuanto al motor, prestaciones Prestigio Habilidad que hay entre mi Z250 y entre esta moto Encontramos la diferencia de la Z que no tiene horquillas doradas Ni mucho menos suspensión invertida Esta es más pro Las líneas De freno Son blindadas Casi salió Listo La farrola se ve pequeñita Vamos a ver que alumbre bien Direccionales Tiene el radiador Creo que es del mismo tamaño que el mío Esto es un monocilíndrico O sea, un cilindro La mía es dos cilindros Listo Tiene los mismos caballos de fuerza Posiblemente este sea más torcuda En bajas Tendrá más fuerza en bajas Pero pues en altas Quizás no sea la velocidad máxima Su fuerte en esta moto Vibra Pues como muy sencillo No es que sea tan inmanejable Me gusta como se ve el escape Sería chévere cambiárselo a un Akrapovy Posiblemente Suspensión Chusca Esto no me gusta tanto Digamos que Como que la palanca Esta palanca de freno No va acorde con el tipo de este moto Esto vendría más como para una moto GS Una moto Adventure No para una moto Naked Llantas De fábrica Michelin 150 Pailo Street Radial La mía es Obviamente Las originales son unas IRC Pero las que les cambié Ahora son 160 Y son Michelin Pailo Road Esas Pailo Street Me gusta esta colita Tiene Tiene freno De disco atrás Igual que la Z250 El basculante En tubitos Ahí Muy chévere Esto es lo que más me gusta En cuanto a sus terminados O sea Se ve que es una moto Clasuda Es una moto Que cuesta sus 20 millones 19 millones Sin papeles El tablero Entrega Var información El odómetro Un trip Dos trip Posiblemente Como engine No sé Como Calor Posiblemente Sí Como la calefacción Range Consumo Consumo creo que es otro Velocidad promedio La fecha 25 Del 07 Del 2017 La hora Hacia acá Y un setup Hay testigos De direccional Luces altas Ya la Se me va la paloma Se me va Combustible Neutro Acá como Algunas alertas Esta moto Tiene ABS A comparación De la otra Y ya Como les estaba diciendo Bueno Es igual de alta Aunque la zeta Se me Se me hace Que es mucho más Más voluminosa Cuando uno La va a Poner en la pata Se agacha Bastante tanto Que me da miedo Que se caiga O sea No estoy acostumbrado A eso A la zeta La docina Muy normal No hay No hay pedo Y ya Vamos a darle En la zeta Tenemos un Un reloj De revoluciones Hasta las Trece mil O doce mil Quinientas Revoluciones Esta La corta A las nueve mil O a las diez mil Comienza El El tipo rojo Bueno Viendo Bueno Suena A moto Grande No se me hace Que fuera 310 No se me hace Que fuera Tan poderosa A mi concepción O sea Lo que yo pienso No se me hace Torcuda No se me hace Difícil de manejar Es más A mi se me hace Que es más Ágil Más liviana Y es perfecta Si usted Tiene un presupuesto Alto O si usted Sencillamente Quiere subirse A una moto De marca Listo O sea Estás Andando En BMW No se Que opinen Del sonido No se Que opinen Del sonido De verdad Es más No se Si se está Escuchando Bien Como yo Lo estoy Escuchando Se escucha Muy ronco Muy parecido A KTM A mi se me hace Bajamos revolución Bajamos marcha Primera Lo bueno Es que Este Este Computador O bueno Este display Marca La Velocidad Engranada Comparación De otras Que no lo tiene Eso en si No ayuda Para un carajo Cuando usted Está andando Duro Pero si usted Es un novato Y de pronto Quiere tener Algo más Es perfecto Como saber En que Marcha va Los frenos Ahí funcionando Se activa El ABS En cuanto A comodidad Muy O sea El sillín Hay que decirlo Es mucho más Amigable Con el Q Erpo O bueno Con el trasero El alcolchado Se siente O sea Y la suspensión También La suspensión Es bastante En cuanto a comodidad A la espalda Super bien Es muy parecida A la Duke En cuanto a comodidad Los mandos Los mandos Los mandos Viene una Hypermotard Los mandos O sea Digamos que No los mandos Sino que El tamaño La distribución De La distancia Que tiene Entre Manilar Y manilar O sea Esto Es amplia Eso ayuda mucho A la agilidad Acá cuadramos bien Este espejo Que no me está Dicen mucho Dicen muchos Que Los espejos Empiezan A vibrar Después de 130 kilómetros Por hora Por eso Es que son Tan Tan duros O sea Acá buscamos Un poco De Agilidad Siempre Pues Con responsabilidad Porque es moto Prestada Y moto Que acabamos De tomar Esas son Unas primeras Impresiones No sé Si ya lo había Dicho Dejen en la caja De comentarios Como que les gustaría Saber De este tipo De motos No sé Como que Es cierto Que se calienta Es cierto De hecho Se la voy a responder Hasta el momento No se calienta Nada Nada O sea A comparación De la 390 Con 44 caballos Obviamente 10 caballos Más Esa si Se calienta Bastante Hay que decirlo Yo andando En neutro Hace el momento No se calienta Los pies Van bien Quizás Si me incomoda Un poco En cuanto Al terminado De la palanca De freno Freno trasero Porque Porque no Creería que Funciona muy bien A las GS A las Todo terreno Esta moto Ustedes Posiblemente Están comparándola Con La Digamos que Como la manufactura O sea Lo hacen La gente De TBS Piensa que la moto Es mala Que la moto Va a presentar Problemas Fallas Inconvenientes Peligros Etcétera Pero lo que No sabían Es que Es que Digamos que El desarrollo Es por parte De BMW Toda la moto La desarrolló El diseño En cuanto A su tecnología La desarrolló BMW En Alemania Pero obviamente Como quieren Bajar costos Y porque O sea Hay que bajar Costos Para vender barato Eso si Lo más de obvio Le dieron La manufactura O le dieron La producción A Le dieron La producción A TBS Que de hecho TBS A mi no se me hace Malo Porque sea De la India Colores Esta Que es la BMW La versión Racing Si más no estoy La versión M Creo que le llaman Blanca Viene en negro Y viene En azul Se me hace Un poquito Difícil Y hay que decirlo Yo no oculto Aquí nada Se me hace Un poco Difícil La metida De los cambios Como que Algo en la caja No me gusta Como que Está un poquito Dura O como que Hay que Asentarlos Duro Bueno En caso De haberle gustado Este video No olviden Dale click En me gusta Compartirlo En sus redes Sociales Y suscribirte Si aún no lo has hecho Recuerda que Estamos en Facebook Twitter E Instagram Como Motomoteros Todo unido Además de pegarte Una pasada Por Motomoteros Punto Que sería Nuestro portal Motero Les hablo Andrés Guzmán De Motomoteros Desde una BMW G310R Y Eso fue todo Chao Chao Pan 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 Pan